No intercambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Así se presenta nuestra invitada de hoy, mi nombre es Noelia Bustamante, mi familia está formada por mis hermosos hijos, Evangelín y Horus, mi incomparable compañero Paul y casi cuatro años de mucho cariño sobre todo. Estudié en la Escuela de Educación Secundaria Técnica, actualmente soy mamá de tiempo completo, lo que me hace muy feliz. También soy una mujer emprendedora, fanática de las artesanías y lo he hecho en casa. Vengo de una familia de gente trabajadora que nos enseñó a salir adelante siempre manteniendo nuestros valores. Soy la mayor de cinco hermanos, tengo tres hermanas, Maru, Maggie y Dianita, y un hermano nazareno que por ser el único varón es el más mimado a los que quiero muchísimo. Hola Noe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muchas gracias. Gracias por haberte prestado este juego, como decimos actualmente. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Cómo es esto de ser mamá a tiempo completo? Y es difícil, te lleva, cuesta, pero es lindo. Es difícil, ¿por qué? Porque te lleva, te demanda así mucho tiempo y mucha energía. Sí, y a veces no sabes si estás haciendo las cosas bien o no, no sabes qué hacer. Por esto de que no hay escuela de mamás. De mamás, no, cuesta. Ajá. Pero bueno, y los chicos no son, yo tengo dos hijos y no son uno igual con el otro. Ajá. Nada que ver. ¿Cómo son ellos? Y a veces todos te dicen porque es nena o porque es nene, pero no, cada criatura es diferente, te lleva. ¿Qué edades tienen? Mi nena tiene cuatro años recién cumplidos y el bebé tiene un año. ¡Mmm, chiquitísimos! Sí, chiquito. Ajá. Y entonces, ¿cómo son ellos? ¿Cómo son su comportamiento, sus gustos? Ay, bueno, la nena está en la edad que le cuesta comer, que le cuesta todo, hacer caso. Vos le das una orden y sale para el otro lado, pero bueno. Y el bebé está muy corto. Es un problema bastante, por lo que sé, por lo que escucho, es un problema bastante generalizado. Sí. El manejo de los hijos, de la puesta de límites. Sí, de la tablet, de la tele. ¿Y entonces qué hacemos? Y ahora la mandé al jardín. Ajá. A ver si empezó a compartir, por lo menos sirvió para eso. Ah, ¿ves una modificación en eso? Sí, 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 totalmente. ¿Eso ayuda? Sí, compartir con otros nenes, que se dé cuenta que se manejan de otra manera. Pues es que me llama la atención que me decís así de una, es difícil, no hay una escuela para padres. Es decir, que tenés como esa preocupación constante, esa contracción al trabajo para ser mejor mamá dentro de lo posible. Sí, trato, pero bueno, todos te dicen, opinan, opinan, pero no es lo mismo. Y no es tan fácil. No, todos te dicen, no le des el celular, no le des, pero no tenés otra, no sabés qué hacer. Se te enferman igual, los abrigás y se te enferman. No llevas a todas las vacunas, igual se te enferman. Claro, ¿cuál es la fórmula, por ejemplo, para prestarles o no el celular? ¿Cuál es la fórmula? No sé, la verdad que no sé. ¿Y vos qué haces un poquito sí, un poquito no? Un poquito sí, un poquito no, trato de lo menos posible. Pero bueno, yo decía, antes de ser mamá decía, no, no tienen que usar el teléfono, les hace mal la vista, les hace... Pero no, en algún momento se los termine dando y al bebé no, porque es chiquito, pero la nena... Porque a través de su actitud demanda, como ahora que estás llamando, estás demandando algo. Sí, tenés que, no sé, de alguna manera... Además los abuelos te llevan, prestan... Uno reñiga con las cosas que los abuelos hacen, que uno dice, no, mamá dijo no, y los abuelos para otro lado. Ah, bueno, eso suele pasar también. ¿Y qué edad tenés de nuevo? 22. Una criatura, reina del carnaval, ¿no? Sí. Ah, me acuerdo muy bien de ese... Princesa del carnaval. Ah, princesa del carnaval. Ah, ¿cuándo fue Pachu la reina? ¿Cuándo fue...? ¿Quién fue la reina? ¿No fue Pachu Boquín? Ese año. Ah, eso fue en la fiesta del asador, si no me equivoco. No, eso fue... ¿Lo que yo te digo fue un carnaval? Un carnaval fue... El y Boitá, sí, creo, la reina. Ah, ¿en qué año sería eso? Ah, no sé, cerrado. ¿Y después también estuviste en el asador? Creo que fue el asador o que la fiesta... O en la fiesta de la lechonada. En la lechonada. Ah, eso con el escenario grande, entonces. Sí, re lindo. Que se tuvieron que bajar del frío que hacía cuando no era el chaqueño. Sí. ¿Ese día fue...? Creo que sí. Ajá. ¿Y cómo viste esa etapa de reinados y princesados? A mí me gustó mucho. ¿Sí? Sí, yo siempre dije que me hubiera encantado ser reina, eso me encanta. Ajá. Pero bueno. ¿Y qué crees que te faltó? No sé, en ese momento siempre me enteraba tarde o llegaba a las apuradas, siempre a última hora. ¿Esa es una característica tuya de llegar a la última hora y estar...? No tanto, no. Sí, bueno, capaz que sí. No me doy cuenta de estar a lo último. Y vos con tan corta edad, sos mamá a tiempo completo, has trabajado en algún momento. Sí, 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 he llegado a tener dos o tres trabajos juntos. Ajá. Y bueno, cuando estaba estudiando también, siempre. Yo trabajo desde los 16 años. Y bueno, ahora el año pasado dejé recién. ¿Y qué? ¿Te parece que es para... Para recomendar esto de ser mamá a tiempo completo o sentís que...? Y yo la disfruto más porque con la nena tuve que trabajar mucho. Ella tenía dos o tres meses y yo la tenía que dejar en la guardería y me costó. Y aparte que terminaba de estudiar, de trabajar y volvía y la nena no dormía de noche. Me costó un montón. Y andaba así sin dormir. Y aparte no disfruté mucho de ella de chiquita. Y con el bebé sí. Un montón de cosas. Cuando recién aprendió a caminar y estuvo siempre conmigo. Te cuesta porque cuando necesitas hacer algo no tenés con quién dejarlo. Pero si no, sí, es lindo porque los disfrutás más. Y esta fue una decisión que se tomó en qué contexto? ¿Vos con tu pareja? Sí, con mi pareja. Y bueno, yo digo, sí. Aparte donde yo trabajaba cerró con la pandemia. Y bueno, después ya tuve el bebé y me dediqué a ellos. Y además ya hago cosas de mi casa. ¿Tu pareja qué edad tiene? 33. 33. Así que 10 añitos, 11 añitos. Sí. ¿Y qué onda esa diferencia? No, no. Para mí no se nota. No tiene nada que ver. Ajá. ¿Estás feliz? Sí. La verdad que sí. Tan joven y ya tenés tu vida en ese sentido planificada. Por lo menos en el presente estás disfrutando de eso. Sí, sí, yo disfruto de mis hijos, de nuestra casa. No sé, yo me siento re bien con todo eso. Bueno, lo importante creo que en la vida, o una de las cosas importantes en la vida, pues digo, lo importante es que no, no hay nada que sea... Una de las cosas importantes en la vida es justamente ir disfrutando de cada uno de los momentos que se viven, ¿no? Sí. Ajá. Sí, yo creo que sí. Y contame de tu escuela secundaria, de tus tiempos de estudiante. Y la verdad que creo que no los aproveché demasiado, porque me hubiese gustado más. Yo participaba en las olimpiadas y bueno, en un momento, como todos los chicos tienen, no me gustaba estudiar supuestamente, dejé las olimpiadas y todas esas cosas y bueno, aprobaba medio que al borde y ya después tenía la nena y me costaba más. Pero me gustó mucho, me gustó mucho porque... ¿Terminaste siendo mamá? Sí. El último año, sí. Que fue cuando se hacían las prácticas profesionales. Pero bueno... De la escuela secundaria técnica, vos. Sí, sí. Las hice en el Lago Marcino, en Molino y en Yatasto. Lindo todo. La verdad que la escuela yo la extraño un montón. ¿Te extrañas la escuela? Sí, sí. ¿Y qué te trajiste, qué te llevaste o qué tenés de la escuela? Un montón de cosas, eso sí. Siempre los profesores, un lujo. Los cruzamos hasta hoy en día y siempre te enseñaron cosas más allá de las que ellos tenían obligación de enseñarte. La verdad que yo los veo muy comprometidos con enseñar a ellos. Los directores también. ¿Y de ahí que alguna especialización tenés? Sí, técnico en tecnología de los alimentos. Ah, de alimentos. ¿Eso va rotando o siempre es alimentos? No, eso vos elegís cuando llegás al cuarto año. Elegís si vas a ser técnico en electromecánica o técnico en tecnología de los alimentos. ¿Y qué significa eso, tecnología de alimentos? Es más que nada el control de calidad de los alimentos. Porque nosotros ahí elegíamos entre los talleres, que serían carpintería y todas esas cosas, o laboratorio. O sea, más manualidad, carpintería, electricista. Claro, igual es también muy técnico. Por eso yo no pude agarrar para ese lado, porque es más hacer planos y todas esas cosas. ¿Y por qué no pude? Porque me parecía que no iba a poder con eso. ¿Te condiciona la vida esto de no voy a poder? Sí, la verdad que sí. Pienso en eso primero, entonces después hago alrededor de eso. Tenía un profesor de filosofía que me decía que eso está muy mal. Y que me dijo que si yo tenía como plan tener una familia y una casa nada más, no iba a llegar a más nada que eso. Que yo tenía que ponerme en la cabeza como que fuera a ser presidente. ¿Y cómo lo ves? No, a mí no me gusta esa idea. ¿No querés ser presidente? No, yo no quiero ser presidente. ¿Querés ser mamá? Yo quiero ser mamá. Desde antes de serlo pensaba eso. Y bueno cuando. Me parece que, si vos me permitís. Sí. No es ni una cosa ni la otra. Ni es que tenés que proponerte ser presidente para desarrollarte en la vida. Ni es que vas a decir, bueno, me quedo siendo mamá. Decíamos hoy, en esta etapa de la vida sos mamá. Sí. Sos tan joven que justamente la vida puede dar vueltas en el aire, ¿no? Y cuando dé vueltas en el aire lo importante va a ser estar atento a qué es lo que cae. Ni exactamente solo ser mamá, ni exactamente solo ser presidente, sino ser lo mejor de lo que podamos en lo que nos toca. Algo así. Sí, totalmente. Bueno, entonces está bueno que uno tenga la cabeza abierta y preparada para resolver ese tipo de disyuntivas que se dan. ¿Cómo es tu barrio? Es tranquilo, por suerte. Sí, es tranquilo. Yo no me trato mucho con los vecinos, pero... A ver, ¿tu perfil de vecina es solito en el... En el barrio 05. Ajá. En el barrio 05, vos es la tuya. Sí, o sea, los saludamos, ¿cómo le va el vecino? Sí, sí, hola, ¿cómo le va? Buen día. Pero si no... ¿Suegra? ¿Dijiste que tenía suegra? No, vecino. Ah, vecino, entendí, suegra. Vecino, hola, vecino. Sí. ¿Decís vecino o hola? No, hola. Hola. Por el nombre, porque los conozco. Hola, Enzo, ¿cómo estás? Buenos días, que tengas un lindo día, disfrutar. Andá, la... Jajajaja. No, eso es una broma. Este, pero no sos de estar en la casa de la vecina tomando mate. No, no, no. No, ni te gusta que vengan a tu casa. Bueno, a mi casa vienen porque yo vendo cosas. ¿Qué vendés? Pasta flora, forzito maicera, cosas de todo un poco. ¿Cuál es tu especialidad? No, a mí me gusta hacer de todo un poco, lo que sea al horno, cocinar, me encanta. ¿Te puedo hacer una observación? Sí. Viste que no solo sos mamá, que también sos artesana de la cocina. Sí. Sí, también hago cosas en tela, en porcelana, un poquito. Justamente, ahí tenés la respuesta, ¿no? Esto de estar atento. No solo sos mamá, también sos artesana de la cocina y de lo que hacés. Bueno, y contame lo que hacés. Hago tartas para cumpleaños, hago banderines, bolsitas. Son cosas que me gustan porque las manualidades me encantan. Las manualidades te encantan. Sí, me encantan. No solo desde la cocina en sí, de los reposterios. No, también la porcelana, hago rosas en tela, las rosas en ternas. Hay un montón de valores y de vetas. ¿Cuál es la que más te sirve, la de la cocina? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque la gente busca más cosas para comer. Claro, porque la situación actual no da para porcelana fría. Claro, para adornos y esas cosas. Y esto, por ejemplo, ¿cuánto te lleva a hacer esta pasta frola de dulce de... Ah, mitad y mitad. Sí. Batata y dulce de membrillo. Bueno, la mitad de dulce de membrillo es para mí, lo resto es para ustedes. No, esa es chiquita, no me lleva mucho tiempo. Pero a ver, imagínemos yo. No, hacerme una pasta frola, la voy a esperar, ¿eh? Sí. No, pero yo en mi casa no me gusta poner. Espero en la puerta, pero yo la espero. ¿Cuánto tiempo te lleva? No, y eso depende de los chicos también, porque, bueno, yo voy haciendo en el tiempo que ellos me dan. Ajá. Imaginemos que los chicos están re tranquilos. Sí, todo bien. Entonces empezamos. ¿Cómo lo hacemos? Y, bueno, necesito preparar la masa, que me lleva unos 20 minutos. ¿Y qué tenemos en la masa? Harina, manteca, huevo. ¿Tenemos siempre esas cosas en casa? Sí, aparte tengo un queso para el lado. Ah, bueno. Así que si no me puso... Sí, trato de comprar todo por mayor igual, porque me sale más barato. ¿Cuánta de harina para esto? Para hacer cuatro, 350 gramos. Bueno, 350 gramos de harina, acá, y los pesazos. Sí, no, los pesos tengo que balancear. Los pesazos, eso bien pesado, ¿eh? Estoy tomando una tosia. 350 de harina. ¿Qué le regamos? Primero la manteca, tengo que ponerla blanda y el azúcar. ¿Cómo la ponemos blanda? Sí, no, calentás un poquito. Ah, un poquito con... Sí, por eso te digo, 20 minutos y preparás todo. ¿Pero cómo la calentamos? ¿Qué le ponés? ¿Sobre qué cosa? En una cazolita o a baño María. Ah, ¿en una cazolita o a baño María? Sí, porque el que tiene microondas, bueno, la derrití y ya está, yo no tengo. Bueno, no importa. Sí. Yo quiero que explique cómo la hacés vos. Entonces la derrití un poquito, porque está muy bien. Sí, un poquito, mucho, pero que esté blanda nomás, no que esté... No que esté líquida. Claro. ¿Y entonces la mezclamos con la harina? Con el azúcar. Ah, ¿viste eso? Vos la querés me trajo la derritita. Con el azúcar, ¿cuánto es azúcar? 150. 150 de azúcar y ¿en qué recipiente? Para batir, con la batidora. Ajá, o sea, azúcar 150, ¿cuánto de manteca? 100 gramos. 100 gramos de manteca, chuchuchuchuchuch. ¿Batimos con la batidora o con la mano? Yo lo bato a veces con la mano, porque no llega mucho batido. Ajá. Mientras tanto la harina espera. Sí. ¿Y luego? ¿Y le ponés los huevos? Lleva dos huevos, ¿no? ¿A dónde? A la... a la manteca a la manteca eso no es a la harina es a la manteca y el azúcar ¿cuántos huevos? dos dos huevos para cuatro tartas revolvemos otra vez y después al último la harina pero la harina es mezclarlo más que nada para formar la masa pero arriba la harina la sumas al menjunje o al menjunje de harina en el recipiente que batís de nuevo y entonces se forma la masa claro después lo ponés en papel fin hay que ponerlo en práctica después claro porque es fácil y después yo espero que cuando traté me traigas cuatro tartas ah cuatro no porque son cuatro bueno entonces hacemos la masa después que está la masa la pones en papel fin y la metes a la heladera media hora así que ya llevamos 50 minutos media horita de la heladera ahí lloró la nena bien ahí nos perdimos un poquito claro bueno entonces lloran es que cuando te interrumpen hay que decir no esperame un poquito esperame un poquito toma el café que se te enfrió pero por qué se hace un café con los invitados y luego 50 media horita media horita sí después la estirás en el molde y ya está es fácil eso ¿qué molde de este tamaño tenés? sí tengo de ese y tengo más grande no ya está no porque es como el dulce bueno le tengo que poner eso tengo que el dulce lo tengo que calentar para que porque viene duro oh qué lindo lo tenés que pisar lo tenés que calentar lo calentás y lo ponés y después lo pongo ahí y que le ponés así agujerito por agujerito no lo ponés y después eso se hace arriba ah yo que no sé nada viste claro vos ponés el dulce y después estás claro agarrás estirás masa de nuevo la cortás en tirita y le pones arriba ¿y cuánto vale una tarta de esta? una pasta frola esta 300 pesos ah para que vaya a dato che y además de pasta frola ¿qué es? tarta de frutilla de durazno de ricota pasteles alfajorcito hice pasteles pero la verdad que no salieron muy bien me parece va la gente comió igual y estaban ricos a mí no me gustaron así que no así que no querés hacer más no porque no me gustaron a mí ¿y buñuelos? buñuelos también porque viene acá la semana que está buñuelos ay qué lindo a mí me encanta me encanta comerlos también pero vos en la fiesta de buñuelos has participado no nunca bueno este año es tu momento sí hace poquito empecé acá en la feria ah te he visto en la feria de Cimarugá con vos a veces sí a veces a veces porque a veces está mi otra hermana también tu hermana está con la escuela claro y que ahí que llevas por ejemplo bueno hay una feria así que vamos ¿qué llevamos? ¿qué llevamos? y ahora estoy renovando porque siempre pienso lo mismo llevé las artesanías y bueno no vendí así que ahora voy a llevar cosas para el mate que la gente anda con el mate siempre bajo el brazo la rosa hecha en tela ah eso no anduvo no anduvo así que bueno tomá el cafecito entonces vos llevas cositas para comer porque eso la gente con el mate sí anda con el mate eso va a salir bien y bueno practicá los buñuelos y participá del concurso sí ¿me decían a la fiesta del buñuelo? oh no es la campeona del buñuelo 2022 después de la pandemia dos años sin buñuelo sí 2021 dos años sin buñuelo no es la campeona o sea vamos a compartir escenario otra vez como ya lo hicimos un par de veces sí como la reina como como uno va descubriendo ¿no? en la charla que hay muchas facetas en la vida más allá de lo que uno cree que es que son la mamá ¿no? sí pastafrolas huevo de pasco hiciste también sí también pero eso más porque me gustan ¿cómo es ese huevo de pasco? y depende del chocolate también eso sí porque para ser un lindo huevo de pasco ahora tenés que comprar un chocolate medio lindo ¿cómo se dice si es medio lindo? y vos tenés que fijarte el chocolate es rico siempre no no te creas hay algunos que son grasosos ¿cómo es eso? vos vas y ves primero que nada tiene que ser el baño de chocolate ah, no chocolate baño de repostería sí bueno, vengo no cobertura vengo a buscar baño de repostería claro bueno, tengo esto y entre más sea de cacao a mí me gusta el chocolate negro obvio ay, cómo me gusta el amargo claro 70% de chocolate ¿la tiene? ¿lo ves? ajá y ese es el más rico obvio y si no, ¿cuánto suele tener? y a veces y a veces no dicen algunos yo me fijaba y no dicen por eso es preferible fijarse o las marcas más conocidas que estás más seguro que claro, y no de ser bueno el chocolate no sé si todos son lindos pero preferible así salen los huevos lindos sí, querida pero tenemos que vender más caro claro y bueno pero si no después capaz que no te comprar más ah, claro tenés razón si lo vendemos muy barato lo vendemos mucho en una vez pero después no, prefiero el de la pibeta claro en el caso no, el de no es el mejor está buenísimo si tiene chocolate 70% y bueno después depende del molde también ¿y cuántos moldes tenés? no, yo hice poquitas así que tengo pocos pero bueno mi mamá que hace muchos tiene más cuantos ah, tu mamá es la que hace muchos sí, mi mamá hace ellos porque arrancamos haciendo para juntar plata para la escuela y después de ahí se quedó empezamos a hacer ¿y para qué juntaban plata en la escuela? para la campera degresada ah, ¿y cómo te fue con eso? ¿y fue bien? sí, nos fue bien aparte hicimos terminamos haciendo rifa y hicimos un huevo grande y juntamos bastante noe, y en esto de la feria por ejemplo sí vos ves que hay mucha gente de afuera que el turismo se mueve que llegan se ve gente, sí se ve está lindo porque viene bastante pero bueno justo nos tocan bien frío ay nena ¿cómo te llamás? sí, ay tan chiquita las señoras grandes me miran todas ay, qué edad tenés qué linda los hacés vos ah, los hacés vos esos tan chiquitas tan joven y sos mamá y así ay, qué pecado tan joven sí bueno, yo a las señoras grandes les digo antes se cansaban con 14, 15 años las mujeres estaban casadas y lo veían a los más normal tener 10, 20 hijos no me jodan no me vengan a decir nada claro si tenés razón querés no, no lo que pasa es que yo con mi historia viste ahora me doy cuenta que me hice mal ¿qué le hace? la gente grande bueno, pero lo importante es que fijate qué interesante esta beta artesana que vos tenés que arranca en flores de tela y no sé qué y te permite ver eso es crecimiento interior te permite ver que no que la cosa va por otro lado sí, sí un tiempo hice con unas señoras grandes cestería en papel fue antes de ser mamá y también la señora me aconsejaba vos te tenés que fijar tenés que pensar primero en la persona a la que se le vas a vender también hicimos con con los emprendedores un curso que también te dicen vos primero tenés que pensar en la persona a la que vas a vender y después pensar en tu producto yo siempre pienso en lo que me gusta a mí y después quiero salir a vendérselo a la gente y bueno ahí te das cuenta pero bueno te das cuenta y vas acomodando todo repostería o algo salado también por ejemplo no me amasas unos ravioles tengo los moldes pero no he hecho he hecho ñoquis nada más para nosotros pero ravioles todavía no y chips y si a mí me gustan los pancitos depende también del relleno que le pongas jamón y queso pero bastante porque a veces el pan pero le ponen una paleta barata y si tengo que hacer mucho la verdad que sí pero para mí no para mí le ponemos alguna paleta más o menos o un jamón y queda mejor ¿y por qué decís mucho que debes poner un jamoncito y porque te dicen ay cobrame poco pero necesito cantidad y yo he comprado y vas a la panadería puro pan y una fetita un pedacito ¿y vos cuánto le pones? no yo trato de ponerle la feta entera porque te ponen un cuadradito y comes pan mira que bueno y haces así para para cumpleaños y esas cosas porque necesito que me pidan con tiempo para tu cumpleaños Claudia preparaste una una tita de chips dale Claudia ahí dice que te va a comprar Claudia ¿cómo te llaman por teléfono? sí generalmente la mayoría se han comunicado conocido así boca a boca como sea claro sí sí la verdad que sí y después bueno tengo me mandan por whatsapp porque yo lo publico y vos como artesana tenés una rutina vas por ejemplo todas las semanas o como es o vas solo a la plaza o vas a la laguna y trato de ir la verdad que estas veces no he cumplido bien porque le he avisado que no puedo ir porque como hace mucho frío tengo que andar con las criaturas no puedo y tu pareja te dice no igual me acompaña un montón siempre sí me ayuda un montón esas cosas por ejemplo yo traje equipos de mate para vender y bueno el envío me lo cobraron y me lo trajeron hasta Lobos no hasta acá ay que caro te salió y me cobraron sí me cobraron el envío de gusto porque me lo cobraron como envío a domicilio y tuve que buscarlo sí tuve que buscarlo a vía cargo pero bueno y él me lleva no tiene problema de último momento salimos a buscarlo así que el equipo de mate se encareció sí pero bueno noe qué te gustaría decir que yo no te haya preguntado por favor no sé yo quiero agradecer que esté conversando con vos un rato un gusto para mí también y bueno gracias a Clau que nos invitó y contame ¿me diés una pregunta vos a mí? no no sé ahora no se me ocurre nada no se me ocurre nada y a quién propondrías para este lugar lo podés pensar después sí mejor sí bueno no gracias por este rato muchas gracias a vos si estuviste ¿estuviste cómoda? sí la verdad que sí estábamos un poquito nerviosas estaba nerviosa pero ¿por qué querida? ¿qué pensabas que podía pasar? se calmó sí ¿cómo? el niño se calmó ah sí tenés razón ¿y esta cuándo la preparaste? ayer ayer esta es para eso no ahora cambié de idea no es la mitad para mí es toda para mí me quedo un pedacito déjame no la de mi brillo no 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 la de mi brillo no 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 esta es para mí perdónenme pero esta no no me gusta y le falta le puse no hablamos del del coco el coco sí pero se le pone arriba cuando ya está no nada mirá mirá bueno Noe muchas gracias muchas gracias ¿a dónde te llamamos? 22 27 espera 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 noe no no ay no noe gustamante 22 22 27 48 48 91 91 57 57 a ver 22 27 48 9 15 7 Noe la chica que hace cosas ricas desde los chips con mucho jamón y queso hasta la reposte una pasta afrola ¿qué otra especialidad tenés? la tarta de frutilla ah ya dijimos tarta de frutilla bueno lo conversamos te digo Noe ¿qué tenés para ofrecer? ¿qué te sale más rico? ¿qué te sale más rico? no es el fajorcito maicén ay como mucho dulce leche mucho ay como me gusta el fajorcito dulce de leche de maicén te lo cambias te lo cambias gracias linda muchas gracias nos vemos noelia noelia gustamante noelia gustamante ha sido la protagonista de la mañana hemos comido y nos hemos borrado un montón en este rato que lindo lindo gracias otra vez existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos la magia de la programación logra eso NBR la radio noelia gustamante la radio y nos hemos